Tú hazlo todo lo que quieres, un consejo de youtuber a youtuber, ya verás. Hola, bienvenidos al canal de Todo Teorías. Hombre, pero hazlo mientras lo dices, con naturalidad. Vale. Hola, bienvenidos al canal de Todo Teorías. Bueno, mejor. Os dejé la votación en el vídeo anterior sobre si preferíais teoría All for One es el padre de Deku o Storytime sobre mi infancia. Inexplicablemente ha ganado Storytime. Así que ahí vamos. Desgraciadamente, yo nací... Hola, Oranáker. Bienvenidos a Tips para sobrevivir con un euro a la semana. Pero antes de comenzar, no olvides apoyar mi contenido suscribiéndote a mi canal de Twitch, donando mediante bits, transferencia bancaria, Paypal, suscribiéndote a Patreon, a mi OnlyFans. Y este es mi apartado de correos por si quieres mandarme algún regalito o dinero. Mi padre me separaba de mis hermanos para entrenar, así que nunca pude jugar con ellos y me quedaba sin cenar si no entrenaba bien. Oye, tío. Dime. A esto le tienes que poner musiquita o algo, ¿eh? ¿Cómo? Así fue como perdí mi infancia, mis sueños y mis metas para sustituirlas por las de mi padre y convertirme en un arma. Bienvenidos, gente, a ASMR con el bolas. ¿Os relaja? ¡Ay! Mira, di miau. Di miau, gato. Di miau. No, no lo tires. Miau. ¿No quieres? Se ha puesto digno. Mi padre también empezó a aceptarme poco a poco y empezamos a llevarnos bien. Él respeta mi intimidad y mi eso. ¡No te vas a creer en lo que he encontrado en internet, Soto! ¡Un meme! Que alguien me mate.